Música Un imparable fuego a solesteros de Libera Casi 800.000 hectáreas arrasadas por el fuego en corrientes Ya el 9% de la provincia fue arrasada por el fuego Llegamos hasta la localidad de Saladas en la provincia de Corrientes Vamos a conocer y a seguir de cerca el trabajo de uno de los cuarteles de bomberos voluntarios de la provincia Que durante todo el año pasado estuvieron arriesgando su vida Combatiendo a uno de los incendios más voraces que sufrieron los humedales en el país Este año los humedales vuelven a arder Y los bomberos vuelven a arriesgar su vida ¿Bomberos? ¿Cómo están en el cuartel después de todo lo que vivieron el año pasado? Hoy por hoy estamos con bastantes incendios, con salidas de incendios A comparación de lo que fue el año pasado, bajó un poco los servicios Pero sí estamos en una situación crítica, en una situación extrema en este momento Cada año que pasa se hace más seca, esto se hace más peligroso, hay más incendios Eso es lo que hoy por hoy nos demanda bastante trabajo, nosotros como bomberos Y es para lo que estamos Vamos a tener que dejar porque van a entrar mis compañeros Y vamos a tener que cambiarnos y a poner a disposición del jefe Pero tranquilo, tranquilo Ahí está una, ¿viste? Así que nos vamos a cambiar y volvemos Dale, dale Ah, ya entra el calor por la ventana, por una ventanilla Empieza a sentirse el calor del piso, del fuego Por suerte lo que veo es que no está todo tan seco Y hay mucho verde, por así decirlo Ahí zafamos el fuego, ¿no? Y la parte verde que usted ve, lo mismo se va a quemar Abajo de eso hay material combustible disponible, que está seco Entonces como el fuego viene por abajo Hace que la parte de arriba, la parte verde, pierda la humedad Y eso se queme lo mismo Eso es lo que pasa en este tipo de humedales Parece que está verde o que eso no se puede quemar Pero con el calor, la falta de humedad de las hojas, de los materiales Del suelo Del suelo, eso se quema, se quema lo mismo, se queme el fuego Los humedales se hicieron conocidos porque ardieron Entonces de alguna manera tenemos que reaccionar Ante este ecosistema que es hermoso Y que hoy se transformó en un cenicero En un cenicero que no deja de arder Por culpa de la crisis climática Que es ocasionada por la actividad del hombre Entonces todo ese circuito nos tiene que hacer reaccionar de alguna manera El fuego avanza tan rápido Que ni siquiera los carpinchos son capaces de reaccionar Esto está pasando ahora en los esteros de Libera Acá mirá como se ve Claro, claro, como que está amortiguado Mirá como sube Todo el desecho Es la primera vez en mi vida que yo camino sobre un humedal Que puedo caminar un humedal, eso es una locura Claro, esto probablemente años anteriores Tendríamos que estar por la cintura de agua o un poco más Y bueno, ahora por la cuestión climática de sequía Podemos caminar hasta en moto Se podría andar acá, digamos, tranquilamente Te va a costar respirar un poco más ¿No sentís que te cuesta un poquito más? Es por la humedad que hay Por la humedad que larga el humedal, digamos Entonces hace que sea más pesado parece el aire que se respira Pero debe ser el aire más sano que se pueda respirar, imaginate Argentina es tierra de humedales El 21% de nuestro territorio son humedales Somos uno de los pocos países en tener esta variedad de humedales Que se extienden desde las turberas del sur hasta las salinas del norte En el medio pasamos por el sistema del delta del Paraná Y uno de los más hermosos que tenemos que son los esteros de Liberá Estamos en los esteros de Liberá Los humedales son una de las principales víctimas del cambio climático En los esteros de Liberá podemos ser testigos de lo que está pasando Este río que vemos acá que se extiende y que atraviesa O que debería atravesar todos los esteros Antes se extendía hasta más de 10 metros adelante Por suerte hoy la biodiversidad de la zona, los yacarés Los carpinchos, los ciervos todavía conservan este pequeño espejito de agua Pero realmente se están secando Los humedales siguen ardiendo Vemos allá a lo lejos cortinas de humo de focos en diferentes partes Tenemos que tener un sistema que realmente proteja a los humedales Porque estos humedales nos ayudan a combatir las sequías A prevenir las inundaciones porque absorben agua Son una esponja que al mismo tiempo potabiliza el agua Absorben más carbono que cualquier bosque nativo Sin embargo están desprotegidos Ahí se empieza a ver el fuego desde acá Es una barbaridad Pasamos recién por al lado y no había tomado los árboles ¡Vení! ¡Vení! ¡Dale! ¡Vení! ¡Tremendo el calor que hace! ¡Vení! 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 ¡ Rápido, rápido, rápido. Yo cuando lo vi pensé que no lo podían controlar. Y de golpe hicieron un círculo, un anillo alrededor del fuego y ahora el fuego quedó ahí. Antes parecía que crecía para todos lados. Este es el trabajo de los bomberos voluntarios de Corrientes, es asombroso. Realmente se juegan las vidas. Cuidado. Me voy por acá a mí. Me voy por acá a mí que está más. En un metro cambia de temperatura. ¿Cómo le quitas el combustible? Hasta acá llegaste. Una vez que se consume eso no tiene dónde agarrarse. Exactamente. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Dale, dale. Ah, me quedé tapado. Un chico me agarró uno del otro. Me quedé atrapado. Estamos tratando de salir lo más que podamos del fuego porque quedamos bastante atrapados. Yo me asusté mucho porque el fuego creció de golpe. Salimos corriendo y me quedé atrapado en una uña de gato, que le dicen. Pero me quedé atrapado literalmente. Y el fuego crecía y hasta que apareció el jefe que me sacó milagrosamente. Fue un milagro. Yo también. ¿Sí? ¿Y cómo no te vas a asustar? Veo esto y me da vergüenza sentir lo que sentía dentro del fuego. Los bomberos literalmente dejan el cuerpo para contener los incendios. A mi espalda queda la evidencia de lo que es la crisis climática en Argentina. Y tenemos que entender que esta crisis climática está ocasionada por varios factores. Pero hay dos fundamentales. La deforestación y la explotación petrolera. Los dos enemigos principales del clima hoy están siendo desarrollados como productivos en Argentina. Basta de destruir bosques. Destruir bosques es un crimen. Es matarnos. Y acá está la evidencia. En las grandes ciudades la gente está acostumbrada a lidiar con la contaminación del aire. Esto no pasa en las ciudades más pequeñas, en los pueblos, que generalmente son los que están cerca de los humedales. Desde el año pasado, un par de años atrás también, el humo empezó a afectar estas pequeñas localidades. Y la gente de estas localidades, de estas ciudades, hoy está naturalizando respirar humo. Y eso de natural no tiene absolutamente nada. Tenemos que terminar con los incendios. Todas y todos nos quemamos cuando se quema una humedad. ¡Gracias! ¡Gracias!